Vaya carrerita que nos estamos haciendo los dos Tú tampoco estás... Pero, ¿qué haces, gilipollas? No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío Qué puto reyo, hinchabay Y se carga otro, y se carga otro Es que, ¿qué? Ah, joder Eso se ha quedado mirando para atrás Ahora va, concentración No sé qué irá esto, o si quedas bien, va Bueno, igual quedó tercero, yo qué sé No paran de matarse Jesus Christ They're gonna die here 100%, yep Go right Go right, my ass Go left That rack was always gonna come back across the track I know the iRacing spotter's not smart enough to know that But... But... You're on the right, okay? Rewind! Carro on the left, side to side On the left, side to side Go right 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 You're on the right Okay, korea iRacing spotter's not smart enough to know that I can go right Go right Go right Hey, hey I'm quiet, those guys are going to rain, guys jesus christ you had a very that wasn't a close call that was a i don't even know how to name that okay let's go let's go ext there's no problem you chose me let's enter so what do we do but not a problem thanks to yuli thank you ahmed i practice the passing on the exterior so I know I know there's no problem ah par contre c'est déconner là parce que je prends un x0 alors que c'est un netcode il prend un netcode c'est déconner oh my god he's on the left on the left head up one on the right side two wide right side one car only clear 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 madre mía pasada del veintiuno al último ooooh ooooh por poco me da el burac caraca este coche lento delante coche lento a la derecha precaución ponte a la izquierda ve por la izquierda call right green light clear estos hijos de puta te quieren hacer un sandwich mucho ojo este esta reventado eh es el de la tomo en el paralelo 1 ahí esta libre left side keep to the right En el momento en el coche, tengo el posicionero nido, obtener del puesto de palmas. No puedo ir lastreiendo. Continua. Los izquierdos de la eterna, la sección 12, en la sección 2. ¡A la izquierda! ¡Ah, la polercio! Más jugada, ¿no? Andá hacia arriba Por la línea interna Bandera amarilla Y la única Acabo de hacer una de milagros Se ha aparecido la virgen No sé que se ha aparecido ahí, boludo Pero se fue No sé que se fue No sé que se fue 3 wide And there's a big crash But it's happening too late It's happening too late That was the whole field And we finished in second to last Just FYI, over here in the States We don't use the apron To try and win rape Yeah Good rape though I don't know what we're accomplishing We're going to pass people For 80 days for anybody It is I just want to do it And we're going to do it Because we're going to do it It's been a big crash